Bueno Mari, hoy día tenemos un invitado que yo sé que va a enamorar A ti mami te va a enamorar Se llama Luis Carrillo y él es Mari Miguel Bosé Canta para ellas Yo seré el viento que va Y navegaré por tu oscuridad Tu ruido de sufrir que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Yo, tú, tú, yo, sí No dirás que no, no dirás que no Seré tu amante bandido Bandido de la sombra de su marido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré tu amante Cautivo de adorar tu enemigo La cantora de la sombra de su marido Yo seré tu amante Yo seré un hombre por ti Renunciaré, renunciaré, renunciaré a ser lo que fui Yo, 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 y tú, tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Pasión privada adorando en el mío Y la gancura que ha abatido Me perderé en un momento Contigo, contigo, por siempre Seré tu héroe de amor Fuerte el aplauso para Luis Carrillo Miguel Bosé Seré tu héroe de amor ¡Eso! ¡Otro va! ¡Ahí va! ¡Y el grito! Por favor, papalino, párate por acá Porque ¿qué pasa? Ha causado furore en el estudio, mi hermano ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte aquí en ParaEllas ¿Has visto la sensación de todas y todos? Sí, de todas y de todos, en realidad ¿Cómo te sientes en el concurso? ¿Cómo es esta etapa de tu vida? Me siento muy emocionado, sinceramente Es para mí la primera vez que estoy así en cámaras, ante cámaras, ante público Un poco nervioso, pero sé que con los días que pasan esto se va superando Sí, lo sigo controlando muy bien, porque ahí empezamos con nervios, pero has tenido un avance muy bueno ¿Qué te dice tu familia, el público, la calle? No, mi familia está muy emocionada, mis amigos, la gente, mis vecinos, mucha gente que me apoya todos los días ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Muchas buenas vibras, muchas buenas vibras Muy amables por todo, hay que seguir adelante Fuerte la palma, por favor, para Miguel Bosé